Estamos de regreso listos, puestos y dispuestos para hablar de los espectáculos y antes mencionar a toda la gente que las imágenes que vamos a ver están fuertes, podemos herir ahí susceptibilidades, les recomendamos discreción, ¿verdad? Pero pues bueno, este espectáculo es con el simple hecho de informar y de crear un poco de conciencia entre todas las personas porque también han recibido muchísima burla a través de redes sociales de esta banda Mirror que pues sufrieron un accidente en pleno concierto, ¿no? Que hay dos personas lesionadas, una se encuentra estable, la otra está en estado de coma y vean nada más de qué manera se encontraban pues ellos en un concierto allá en Hong Kong cuando de repente, como lo vemos en las imágenes, una de las pantallas gigantes de LED se desprende y cae encima de unos de los amigos y después cae la otra cae por completo encima de otros de los integrantes Oye, ¿lo aplastó por la mitad? Lo aplastó completamente, ahorita el chico se encuentra en estado de coma quien recibió el golpe directo En la cabeza podemos observar Ya después cuando cae completamente la pantalla, cae a otro chico Sobre otro chico Otro integrante, así como lo vemos, quiso detener la pantalla No pudo con el peso Evidentemente es mayor El compañero le quiso ayudar a sostenerla El del lado izquierdo que estamos viendo O sea, para que no le cayera encima No, o sea, el primero le cae de golpe El primero sí le cayó Sin darse cuenta El otro como que quería ayudar Pero la pantalla se cayó Y cayó sobre de él ¿Por qué no se metieron al sostenerla? No, no, no Es una altura increíblemente grande Aparte que la velocidad con la que cae esta pantalla Pues claramente es peligroso Y lo más de acuerdo es retirarte de esa zona Ya que... Pero nadie lo vio venir Pero ¿sabes qué me sorprende? De que son como unos 10 chavos los de blanco Posteriormente Pero lo que sí me sorprende es de que ninguno hizo Por levantarla y ayudar al amigo que estaba abajo Sí, intentaron Intentaron Posteriormente sacaron al segundo Vamos Vamos con las imágenes De qué fue lo que sucedió inmediatamente Después del accidente Y ya lo comentamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y la persona puede tener un hueso quebrado. Eso es lo que sucedió inmediatamente después del accidente. Veíamos cómo sí se intentó, obviamente, sacar a... Ahí está. Vean, nada más son imágenes muy fuertes. Se va a morir. Está en coma. Es que le cayó la cabeza directamente. A las cervicales, directamente. Pero aquí la verdad, el actuar de las personas no es. La imprudencia de quién puso esa pantalla. Esa pantalla, evidentemente, pues no se debió de caer. Y aquí la culpa no es de quién actuó, qué hizo, sino quién puso esa pantalla y no la puso de forma adecuada. Exactamente. A lo mejor le pusieron los... Esa es la imprudencia de las personas que sí pusieron mal la pantalla. Exactamente. Porque el actuar, pues, obviamente, ellos están en el show. Los accidentes pasan. Claro. Nunca te libras. Es algo que no podemos evitar. Y, pero sí, este, no se vio ni siquiera. Y vemos este concepto de muchas pantallas porque ellos se llaman mirror. ¿Qué significa mirror? El significado que les dan ellos a este nombre son personas que se ven al espejo todas las mañanas. Por eso tantas pantallas de LED colgadas como si fueran espejos, ¿no? O sea, fíjate, les cayó su propia maldición de ser así. Nada arriba porque así no se los caen. Pero hay, de verdad, hay mucha gente que está burlándose de los hechos en redes sociales, haciendo burla de este incidente cuando, pues, lo que mejor debemos hacer es una oración por este chico que está en estado de coma ahorita. Guardar el silencio y guardar esa prudencia a la persona que le cayó a la pantalla. Exactamente. Imagínate cómo va a despertar cuando ya se le pase el coma. Todo lo que va a haber. Primero a ver si despierta, ¿verdad? Esperemos que sí. Ojalá. Pero, pues, ¿qué decías ahorita, Fer? ¿Por qué no los demás chicos no ayudaban a levantar la pantalla? Sacaron atónitos. Pues es que quedas en shock, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, voy a hacer una comparación cultural. Donde cuando, por ejemplo, recordemos el último sismo en el dos mil y qué fue. Diecisiete. Diecisiete, aquí en México. Inmediatamente los mexicanos empezamos a sacar de los escombros a nuestros compatriotas, pero nosotros actuamos muy rápido, ¿verdad? Aquí, por lo que veo, pues, a lo mejor se quedaron pasmados por la gran inversión, por el susto y demás. A mí no particular, y eso me desesperó. Que no vi rápido que todos quisieran levantarlo. Eso a mí me desesperó, pero comprendo y que piensa cada quien diferente, ¿verdad? Exactamente. Sí, o sea, oye, yo veo algo y es rápido. Lo hicimos ahora que fuimos a grabar a la feria. Ándale, exactamente. Estaba una niña en los carritos chocones, asustadita, pues, estaba chiquita, y la mamá, espérate, espérate, ¿cuál espérate? Fui, la levanté ahí a su hermanita y la saqué del carrito. ¿Por qué tienes que esperar si la niña ya se quiere bajar? Porque estaban en peligro. No, no tan en peligro, no tan en peligro. No, pero, o sea, pero simplemente, o sea, simplemente la niña, o sea, no quería estar ahí para que la suben a la fuerza, ¿no? Bueno, pero lo que sí me llama la atención es de que, ay, espérate que el juego se acabe. No, espérate, si está la posibilidad y la niña está a menos de un metro tuyo, porque no actúas rápidamente. Además que personal, a lo mejor, los otros compañeros del grupo no quisieron moverse para no lastimar más al compañero. Que es algo prudente. En qué condiciones se encontraban y que fuera a salir contraproducente el moverlo. Porque no sabemos la lesión. Yo creo, imagínate, que esté un familiar tuyo ahí, ¿qué haces? ¿Qué haces? A un familiar, pues, por supuesto. Claro. Pero si es un amigo, de repente reaccionas más. No vas a comparar a un familiar con... No. No, es que a lo que voy es a que si está una persona, sea quien sea, inmediatamente ayudas en mi pensar. Pero entiendo que hay personas que no lo hacen. En primeros auxilios siempre te dicen, primero tienes que ver por ti, porque a veces al tratar de ayudar, tú te estás poniendo en peligro. Entonces, pues, es una pantalla increíblemente grande. Si es en conjunto, sí se puede, pero una sola persona sería nada más comunicación y posteriormente realizarlo. Es que era fácil. Todos los chinitos, coreanitos, órale, entre todos se levantan. Levántale, Diego. Levanta la mesa de allá. Mira, mira, ¿ves que podemos? ¿Ves que podemos? Pero ahí está. Se necesita de organización y un pensar rápido. Y fíjense, estaba circulando en redes sociales otro video. En otro concierto de esta banda, precisamente, hay un tipo puente de madera y están los chicos arriba y el puente se está, haz de cuenta, como que se fuera a partir a la mitad. O sea, también hay que ver la calidad con la que se está trabajando, ¿no? En ese tipo de conciertos. Y equipos. Sí, claro. Porque una pantalla no está hecha para... Pues bueno. Pues bueno. Que a ver, es verdad. Una buena recuperación para estos chicos. Sin palabras. Sin palabras, la verdad. Pero bueno, tengan mucho cuidado. Sí. Ahí está. Oye, ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos quedamos en silencio? Nos quedamos sin palabras. Porque se quiere reír. ¿Por qué reír? Me quiero reír porque este... Hay que ser... Ven. Por debajo. Así, así. Espérense. En redes sociales. Espérense. Me quiero reír, pero no por lo del coreano, no. Sino por lo que se están echando la botana ya de otro tema, este, en cabina de otro asunto. O sea, de eso. Pero ahorita les comparto el chiste. Bueno. Lo que sí es de que Karin nos tiene un consejito. A ver, Karin. Me debajo.